Música Después de haber salido de mi país, extraño mucho mi Nicaragua y entonces esto representa mucho para mí porque siento que me conecta con mis raíces y me siento orgullosa de estar aquí. ¿Es la primera vez que participas en esta fiesta? Sí, en esta fiesta sí, pero normalmente yo bailo para el ballet folclórico. ¿Cuántos años tienes de estar participando con el ballet folclórico de Doña Lucy Alvarado? Un año. Mi mamá fue la fundadora de estas fiestas patronales y del ballet folclórico San Sebastián hace 34 años. Por su salud, ella no puede estar aquí presente, pero la tenemos aquí porque su esposo Facundo Pomar, cubano, pero de corazón nicaragüense, y mi mamá Nubia Pomar fueron la fundadora de estas fiestas patronales. Como pueden ver, todos los trajes típicos que usamos en el folclórico de Diriamba fueron hechos por mi mamá. Yo solamente retoco, pero todo lo que ustedes van a ver en el folclórico de Diriamba fueron hechos por mi mamá. Gracias a todos los que están aquí presentes por apoyar esta arte, cultura y tradición de una fiesta patronal de Diriamba, que nosotros lo que hacemos es conservar nuestras raíces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz del Señor esté con ustedes y con su espíritu. Vamos a pedir perdón al Señor de nuestros pecados. El pecado es todo aquello que nos separa de Dios. El pecado es aquello que nos hace, que nos aliena de Dios, de nosotros mismos y del prójimo. Pidamos perdón al Señor por las veces que nosotros no somos cercanos a Dios. le damos la espalda y le damos la espalda al prójimo. Por las veces que no te amamos, por las veces que no seguimos tu amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ...la calle, mayordomo, señor Nelson, de Cuba. Mayordomo, chiquitito, a la pedida Ríos y blanca, la patroncita, blanca Lucía Alvarado. Adelante, niño, hasta adelante, vamos. ¡Sigan Alía! ¡Sigan, Alía! ¡Sigan, Alía! ¡Sigan, Alía! ¡Vamos! que significa para usted este día mucha emoción porque recuerdo mi país que tanto extraño y orgullosísima de mis hijos que están aquí representando a todos los nicaragüenses que allá qué tiempo duró los ensayos para que ellos magníficamente bailarán el día de hoy pasaron como un mes ensayando y 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 Gracias por ver el video.